Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con esta masterclass. Estamos en el tercer día de feria y bueno, ya han pasado por aquí unos cuantos chefs. Llega el turno de Jordi. ¿Cómo presentaros a Jordi? Pues nada. Tú mismo, tú mismo. Cualquier cosa. Yo creo que hay dos cosas que definen muy bien a Jordi. Una es su habilidad con los ingredientes tecnológicos y con el desarrollo técnico en pastelería. Y otra es su larga trayectoria viajera, porque es una persona que se dedica a viajar por todo el mundo y un poquito a compartir sus conocimientos allí donde se lo solicitan. Así que nada, yo creo que tampoco me quiero extender mucho, porque creo que lo que habéis venido aquí a disfrutar de lo que va a preparar, que creo que son un par de creaciones con una mousse. Bueno, es solo una receta, luego lo explico bien, con varias técnicas y nos vamos a centrar con la técnica, no con una exposición en plan buffet o presentación de varias cositas. Bueno, yo creo que con Jordi vais a comprobar que no tenéis por qué tener miedo a aquello de los ingredientes tecnológicos. Él, además, es autor de un libro en el que explica muy bien cómo estos ingredientes pueden ser aliados de vuestro trabajo día a día y que no tienen por qué ser asociados para nada a una cocina, pues no sé, muy sofisticada, sino todo lo contrario. Así que nada, Jordi, al ataque, todo tuyo. Muchas gracias, Mañac. Bueno, pues lo que os decía, como yo no tengo tienda ni tengo ninguna vitrina, digamos, que pueda presentar lo que hago como línea, pues lo que voy a hacer es hacer tres o cuatro técnicas que sean interesantes, explicarlas, evidentemente con 45 minutos. ¿Tenéis prisa? Bueno, mejor. Yo tengo que estar de jurado ahí a eso de la una, más o menos, pero hasta ahí podemos llegar. Y si no, luego estoy aquí en el stand también de Montevianco o ahí en el jurado, por si tenéis alguna preguntita o cualquier cosita, estoy más que a vuestra disposición. Por una vez que soy profeta en mi tierra y no tengo que coger ahí aviones para viajar, pues aprovechamos. Bueno, pues esto, vamos a hacer una tarta que es a base de un bizcocho de té verde que está hecho, que no tiene más historia, es un bizcocho que tenéis ahí la receta a base de té verde. Será como una tarta, entre tarta y tarta con mousse, es un poco descompuesta, no es la típica tarta, todo ahí con el brillo y la decoración, sino que es una tarta que luego vamos a hacer una base donde habrá el bizcocho de té verde y una ganache que le llamamos flexible, que es el nombre que todo el mundo que sabe de qué va el tema la conoce. ¿Cuánta gente, levantad la mano, conoce la ganache flexible, la fórmula? Los del basculinari no se vale que habéis hecho una clase conmigo este año. Entonces, la ganache flexible es una receta que ya se hace desde hace muchos, bastantes años, digamos, que es a base de agar-agar, hojas de gelatina y luego se puede hacer con chocolate blanco, con chocolate negro, leche, con lo que queráis. Se puede personalizar mucho esta receta. La más típica es con chocolate negro, que es la que podéis ver en algunas revistas, algún libro, alguna edición especial y tal. Lo que voy a hacerlo aquí es de mandarina y chocolate blanco. La misma receta, luego ya os voy a decir cómo variarla, las proporciones y cómo ajustarla un poco a vuestro gusto. Si queréis hacerla de chocolate leche, negro, solo blanco, sin fruta, con fruta. Debo agradecer a Pablo, que es mi compañero de Montevianco, que estamos aquí detrás en el stand, que hoy lo he pillado, digo, Pablo, o me ayudas o no llegamos. Muchas gracias, Pablo. Y entonces, habrá el bizcocho. En el aro se mete la ganache de chocolate blanco, que esta no la voy a hacer porque es muy fácil. Me voy a centrar en otras tres elaboraciones. Voy a explicar, evidentemente, cómo se hace. Y luego, pues esta ganache se mete dentro del aro, con el bizcocho en el fondo, y se deja cuajar. Y lo que vamos a hacer es montar la tarta a partir de esta base. Que me estoy acordando que las dos tartas están... Creo que en el congelador. Son las dos tartas con la parte blanca encima. En la batidora, creo, sí. No, en la batidora no, en el congelador. Congelador o en nevera, no me acuerdo. Luego haremos una crema de limón, que es una crema que también está en mi libro, que es bastante fácil de hacer. La tenemos aquí. Donde no voy a utilizar nada de mantequilla, por dos razones. Para tener más gusto de limón, en la receta os pone yuzu, pero no pudieron conseguirme el puré de yuzu a tiempo, entonces lo he hecho de limón. Pero las cantidades son exactamente las mismas. Lo que no será tan aromático quizá, pero la técnica es exactamente la misma. Esta crema sirve para cualquier tipo de cítrico. Sea limón, yuzu, calamansi, sudachi, todos los cítricos que sean bastante ácidos. ¿Por qué no poner mantequilla? Primero, porque también trabajo bastante con todo lo que es para evitar alergias, los alérgenos. Mi hermano, por ejemplo, es alérgico al huevo y a la lactosa. Pues esta crema salió de ahí, le gusta mucho, mucho el limón. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer una crema de limón sin lactosa, que esté muy rica y tal. Y súper fácil de hacer. Veréis por qué la voy a hacer paso a paso. Y luego vamos a hacer también una mousse de mandarina súper ligera, donde os voy a comentar cuatro cositas de cómo aligerar una mousse y cuáles son los puntos claves que tenéis que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos pasteleros. Aunque hagamos postre de plato, postres de vitrina y tal, la máxima que tengo yo es que el 90% de cositas que hago o que innovo o que se crean nuevas, lo que sea, tienen que ser congelables y tienen que ser realmente adaptables a la pastelería también. Porque a veces con todo el tema de ingredientes, entre comillas, que no me gustan al nombre, moleculares y tal, tenemos la tendencia a hacer cositas que luego son muy imposibles de llegar a una producción a gran escala y a simplificar mucho los procesos. Entonces, lo que aprendiendo con esta mousse es cómo hacer unas muses con bajo contenido de grasa, muy pocos sólidos, que sean muy ligeras, pero que se congelen muy bien y que no tengan problemas, sobre todo, a descongelarse a nivel de vitrina. Y luego, si me queda ahí tiempo, que me tendréis que marcar los timings porque no tengo reloj, haremos quizá una pequeña decoración con rocas, unas rocas de oro. Muy, muy, muy sencillo, no vamos a hacer nada espectacular, no vamos a hacer tartas glaseadas con brillo, que supongo que habrá muchos ponentes que ya lo habrán hecho y nos vamos a salir un poco del guión de una tarta normal. Y otra cosita es que la base de esta tarta, de té verde, con la ganache de chocolate blanco, flexible y mandarina, esto sirve para bufet. Para bufet me refiero a bufet no refrigerado, ¿ok? Porque lo que hace el agar-agar y la hoja de gelatina, la hoja de gelatina le da un poco de flexibilidad, el agar-agar textura, que esto, yo no lo he inventado, el buji, las primeras gelatinas que hizo para enrollar, para hacer canelones y tal, como aún no existía a nuestro nivel de usuario gastronómico, no existía la capa, no existía aún la iota, entonces para tener una gelatina flexible y a la vez resistente, pues teníamos que cruzar agar-agar y hoja de gelatina. Entonces, con la ganache flexible lo que se ha hecho es la misma técnica para tener una ganache que sea muy flexible, parece dura cuando la tocas, pero luego cuando cortas es perfecto porque no se te pega el cuchillo y en boca es muy melosa. Por lo que pueda parecer a nivel de tacto, cuando te la metes en la boca luego se funde muy bien y te resiste muy bien la temperatura. ¿Ok? Esto cuando doy demos en Singapur o en los Emirates o países que son bastante cálidos que a veces, pues en grandes hoteles tienen que transportar y tienen que hacer cositas para los buffets y que están siempre ahí, ay, 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 pues esto es una muy buena manera de empezar una base de una tarta que ya de por sí solo el pastel, el bizcocho de té verde con la ganache de mandarina y chocolate blanco está riquísimo. A partir de ahí podemos hacer muchas más cosas. ¿Ok? La base está hecha, que es esto que me trajo ahora Pablo. Esto es congelador, ¿eh? No, las redondas. ¿Tiene que tener una batidora? ¿Hay una sola? ¿No? No, hay dos. ¿Tiene que tener una batidora? ¿Tiene una batidora? ¿Tiene que una batidora? ¿Tiene una batidora? Bueno, ahí tenemos un problema, entonces. ¿Tiene que tener una batidora con dos... o una batidora? ¿Tiene que tener una batidora? Son dos rotondas. Ok, si son una batidora, la prende la. Yo la había lasciada solo el piano de trabajo, puede ser... Ariel lo ha puesto dentro. Bien, vamos a empezar. Aquí hay glucosa pegada y vamos a ver cómo reacciona esto. Aquí tengo la mezcla para la crema de limón, huevos, azúcar, zumo de limón y almidón modificado. Bueno, todos estos ingredientes que son a base de polvo, blanquitos y tal, no pensad mal tampoco, a veces les tenemos como mucha aprehensión y nos parece que o son demasiado químicos o que no es para nosotros o que esto solo va para los restaurantes super estrellados y tal. Hoy vais a ver que se pueden hacer cosas muy sencillas y muy interesantes a la vez. Esta crema de limón, entonces todos los ingredientes van juntos, mezclados con el Turmix, importante que lo mezcléis bien, aunque con unas varillas también se disuelve bien. O sea, no es que se crean grumos y no se mezcla con un Turmix, se puede hacer con las varillas, pero por más seguridad yo os digo que lo hagáis con Turmix. ¿Cómo funcionan los almidones modificados? Los almidones modificados tenemos de varios tipos, que trabajan en caliente, que trabajan en frío, algunas que trabajan en frío y en caliente. Y luego, ¿de qué origen son? Pueden ser de patata, pueden ser de maíz, de mandioca, de tapioca, pueden ser de muchos tipos de tubérculos o cereales. Los que yo uso son refinados por presión, es decir, que se desestructura la molécula del almidón por presión. No a través de ingredientes químicos que reaccionan con este almidón para cambiar la estructura molecular. Entonces, así son almidones que se pueden etiquetar también con una etiqueta bastante limpia. Es como las pectinas, que si pones pectina de manzana, pues te la toleran en todo el mundo y depende de qué pongas, si hay sales modificadas dentro o amoníacos o historias, te lo bloquean. Pues este tipo de almidones se pueden encontrar hoy en día muy fácilmente y tienen muy, muy buen resultado. Esta crema la podemos congelar tranquilamente, descongelar. Cuando se descongela no hace nada de sinéresis, es decir, no deja ir agua. Y aguanta temperatura ambiente perfecta, o sea, no se nos va. Gracias, Miele, Pablo. Ah, está en frío. Láser la temperatura ambiente, en qué hora me ha ido. Gracias. Sobre todo, Jordi, si te parece, si alguien tiene alguna duda... Sí, solo levantar la mano y estamos en familia. Yo sé que un tío como yo de 2 metros 20 impone, pero no os preocupéis, que me quedo ahí. Esto que me trajo ahora Pablo es la base de bizcocho de té verde, que lo he puesto solo al fondo, ligeramente recortado, más pequeñito de lo que es el diámetro del molde. Y luego, por encima, la ganache flexible de chocolate blanco y mandarina. El fuego lo estoy cociendo lento porque está inducción. Además, veo que cuando meneo, enseguida hay algún puntito que... que es crítico, entonces vamos a ir piano, piano. La ganache de chocolate blanco y agaragar y mandarina. Agarráis los líquidos juntos, como viene la receta. Solo os voy a dar un par de pasitos que podéis cambiar para que la fruta tenga más sabor y no la maltratamos tanto, digamos. Aquí, por ejemplo, yo os he puesto que la nata y la mandarina se ponen juntas con la glucosa, con el agaragar y esto se lleva a hervor, ¿verdad? Pero, en realidad, esta yo no la he hecho así. Os he puesto este proceso porque sería el proceso estándar. La mandarina como fruta, ¿cómo es? ¿Muy agresiva o a la que la calentamos se nos va todo? Imaginaros un zumo de naranja exprimido. Si lo calentamos y le arrancamos el hervor, adiós naranja, ¿eh? O le metemos mucha ralladura o no sabe casi a nada. Entonces, lo que he hecho es levantar el hervor, la nata, la glucosa y el agaragar. Cuando ha hervido, le meto la hoja de gelatina previamente hidratada, evidentemente, y luego ahí le meto la mandarina. ¿Ok? Y así ya hemos bajado la temperatura, ya sacándola del fuego, añadir la gelatina que es bastante fría. Le hemos bajado la temperatura y aún lo podemos dejar reposar un poquitín a unos 70 grados. Le metemos el zumo de mandarina, meneamos y enseguida emulsionamos con el chocolate fundido. Y así no lo tenemos mucho rato a mucha temperatura. ¿Ok? Y tenemos el gusto de mandarina dentro de la ganache, pues muy bien incorporado y lo hemos maltratado el mínimo posible. Estoy trabajando con mandarina porque para mí, bueno, es una fruta que me encanta, pero que también es súper delicada. Lo mismo con naranja, con pera, ¿ok? Luego la mousse de mandarina que vamos a hacer también, pues está pensada, este tipo de mousse, para mousses muy ligeras, que sirven tanto para pastelería y para postre de plato, que es muy interesante. En el postre de plato cambiar, igual que los helados, que yo creo que los helados para tienda o vitrina tienen que estar formulados de una manera y los de restaurante tienen que estar formulados de otra porque el contenido de grasa tal y cual y azúcares o la manera de equilibrarlos en definitiva no es lo mismo después de un menú degustación o dos platos y llegar con la boca contaminada que ir a la britrina a pedir y solo comer este helado. Entonces, tiene que ser más ligero, más potente en gusto, más incisivo y más liviano. Entonces, las mousses, yo intento lo mismo, que sean muy, muy ligeritas. En pastelería se puede cargar un poco más, pero en postre de plato yo creo que tendríamos que ir con el mismo proceso de los helados. Pensar en cambiar un poco toda la estructura de la mousse versus la cantidad de nata y de azúcar que le metemos. Aquí se va espesando. No hay cristal, ¿verdad? No hay cristal. Especio, ¿cómo se llama en español? Espejo, coño. Esto. Es verdad que pasó en directo, ¿verdad? O sea, que palabrotas las mínimas. Pues nada, muchas gracias por todos los que estáis aquí, evidentemente, y los que no estáis aquí, que estáis en el canal YouTube también. Ayer, hoy estaba medio loco por la mañana porque había un chico que por el Messenger me dijo Chef, pásenme por favor el link para ver en streaming la ponencia. Y yo, en vez de tirar para atrás y buscar el link que me lo habían enviado en un mail, puse Ignore. Y lo mandé al carajo. Yo no sé si alguien de vosotros sabe cómo recuperar esto, aunque ya es demasiado tarde. Pero si este chico está por aquí o alguien que lo conoce o al final ha conseguido la dirección, pues que me disculpe porque lo hice sin querer y me supo muy mal porque además me metió un texto muy bonito. Bien, la crema la tenemos ya ahí. Le damos dos hervores y fuera. En definitiva, como si estuviésemos cociendo una crema pastelera. O sea, incluso si trabajáis con inducción, que podéis meterla al mínimo y una vez arranque el hervor, la dejáis casi al mínimo durante un minutito. Y así los almidones también pierden el retrogusto que pueden tener y reaccionan mucho mejor y sacan mucho más el brillo en las cremas. Ok. Here we go. Importantísimo, cuando llegamos a este punto, mezclar con el Turmix. Ok. Triturarla bien para sacarle la máxima untuosidad. Si aquí quisierais, por ejemplo, ya que estamos haciendo una gelatina flexible con chocolate blanco y quisierais hacer esta crema también de chocolate blanco, aquí se añaden 150 gramos de chocolate blanco o chocolate con leche, si quisierais hacer cítricos y leche, que también queda bien, y no tendrías que cambiar absolutamente nada. Con 150 gramos de chocolate a nivel de grasas y la emulsión que ya tenemos con el huevo y el almidón, queda perfecta. No tenéis que cambiar nada a la receta. Ok. Lo único que podríais cambiar, depende de la textura que quisierais, evidentemente el chocolate tiene manteca de cacao que va a bloquear un poco la crema, pues le bajáis un poquitito el almidón modificado, en vez de estos 25 gramos le ponéis unos 20-21 y así equiparáis un poco la textura final de forma estándar. Muy bien. Vamos a triturar eso. ¿Preguntas? No. Hablo mucho, o sea que dejo poco lugar a las dudas también. He salido a mi madre. Cuando me llaman por teléfono, cuando cuelgo, adiós, 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 adiós. Lo mismo. Ahora está caliente, pero... Que no le hagáis caso, ¿eh? Que no le hagáis caso, que si tiene alguien preguntas, que se atreva, ¿eh? Por favor. Tenemos una pregunta, Jordi. ¿Dónde? Aquí. Hola, buenos días. Mira, antes hablabas de posibles alergias en cuanto a lactosas o huevos. Y, sin embargo, la crema la haces con huevo. A la lactosa, ¿eh? Claro, pero también has mencionado al huevo. Ah, no. Digo que mi hermano, como es alérgico al huevo y a la lactosa... Claro. No, al huevo, a la lactosa y al gluten, perdón. Pues hice esta con almidón modificado que no lleva gluten y sin lactosa que se la puede comer. He dicho huevo, pero se me fue. Pero igualmente, pues ya que ha surgido, ¿se podría sustituir el huevo? Imagínate por... Sí, se podría sustituir, pero a nivel gustativo cambia bastante el tema, ¿eh? También te lo tengo que decir. Porque luego tienes este toque de huevo que tiene la crema de limón, que gusta además. Si no le pones el huevo, lo tienes que hacer también con almidón. Luego tienes que desestructurar la clara de huevo. Le tendrías que poner una proteína también para que te agarrara más fuerza y más textura la crema. Tendrías que ponerle también, si añadimos todo lo que es la lecitina del huevo, la parte de grasa del huevo. Esta grasa la tendrías que cambiar por otro tipo de grasa. Probablemente yo le metería un poquitín de manteca de cacao para que al final recuperásemos una vez mezclada esta untuosidad. No la he probado sin huevo, pero sí se puede hacer, ¿eh? O sea, hay muchas armas para poder llegar ahí. No es nada fácil. Quizá con algún gelificante, algún medio un poco gelificante que lo pueda hacer. La función del amalgamiento del huevo. Todo lo que es sustitución de huevo, por ejemplo, las natillas, textura de natilla, esta textura así cremosa y tal, que quieren llegar a la sustitución del huevo. Lo que le ponen son aromas de vainilla, incluso aroma de huevo. Y luego la gelatina o el carragenato que se usa mucho para dar este punto de untuosidad, que va combinado con otro, es la iota. El carragenato iota y normalmente lo usan combinado con una goma, sea garrofín, sea gomaguar, que la gomaguar la voy a utilizar luego. Y la combinación de iota con un carragenato y una goma lo que hace es conseguir esta textura de, digamos, de natilla, como de yema de huevo, un poco para dar esta untuosidad de huevo falso. Sí, pero con los mismos ingredientes, solo que con el huevo sustituido por la iota y la hoja. Bueno, pero la cantidad, o sea, la formulación luego se va al traste, o sea, se tiene que reformular completamente una receta nueva. No tendría nada que ver. Vale, gracias. Pero sí, hay ingredientes, o sea, proteínas, los carragenatos, las gomas, unas nos dan estructura, otras nos dan estabilidad, otras nos dan untuosidad. Ahora, el conjunto de una goma y un carragenato lo que hace también es mejorar la congelación de las elaboraciones para que no te dejen sinéresis. Porque, claro, el huevo, tanto la clara como la yema, la hemos utilizado desde los inicios. Mi tío, que ya está jubilado, los sorbetes los hacía el sorbet de limón con clara de huevo. Entonces, esto ya es una estabilizante a nivel de la congelación, descongelación. La yema de huevo también. Bien, entonces tenemos que decir, si esto actúa como un estabilizante, ¿qué ingredientes conocemos que nos pueden ayudar a sustituir este punto estabilizante? Tienen que haber estabilizantes, tienen que haber proteínas, como la que hay en la clara de huevo, que aparte es coagulante. Pues tenemos que ir proteína de patata, proteína de soja, hay muchas. Y luego, o sea, yo no te puedo decir las cantidades porque no las he formulado aún, pero sí que se podría llegar a hacer. Sí que se podría llegar a hacer. Bien, lo que tenemos aquí ahora es una crema que vais a ver que es muy ontuosa. Es como una crema pastelera más o menos. Esto está humeando aún. Esta crema para rellenos funciona también muy bien porque no se desestructura durante la cocción debido a la tipología de almidón que estamos utilizando. Ya os digo, si las queréis utilizar para manejar con manga, directamente ahora en una manga, la metéis plana, a batidor, si puede ser, o un baño maría invertido para pasteurizar rápido. Y la podéis congelar. Sellad bien la manga o la bolsa Ziploc o cualquier cosita, pero que quede bien sellada. Y lo tenéis ahí dos meses, no pasa nada. Siempre en descongelación, nunca a temperatura ambiente, pero esto ya es una norma general sanitaria, digamos. Y lo descongeláis en nevera. No tenéis que volverlo a mezclar, como pasa con muchas cremas, que tienes que volver a emulsionar porque se ha desestructurado. Las cadenas se han roto y tienes que volver a ligarlas. Entonces, en este caso, no se tiene que hacer nada de eso. Se deja descongelar y se usa directamente. ¿Algunas dudas más? Sí. Micro, micro, porque desde aquí no le oigo. Gracias. ¿Esta crema te acepta una cocción en horno dentro de una masa, por ejemplo? ¿Si me acepta una cocción, perdón? ¿Dentro de horno? Sí, sí. Es una crema que, ya le digo, el almidón está pensado, de hecho el huevo está ya cocido, o sea, que no se va ni a hinchar ni se va a desestructurar lo que sea el relleno. Y el almidón te aglutina todas las partes líquidas y sólidas de la receta. Se mantiene estable, ¿no? Se mantiene estable, sí. Perfecto. ¿Y congelación después ya para rizar el rizo? Reacciona muy bien. Venga. Incluso, yo que sé, tipo cositas muy sencillas, ¿eh? Tenéis un eclair, tenéis que lo queréis congelar después por situaciones de despacharlo en vitrina porque se hace mucha producción. Los típicos cupcakes que rellenos con cremas. Es una manera de rellenar un bizcocho tipo cupcake, magdalena o llamadlo como muffin, como queráis. Al final la familia es la misma. Entonces, todo este tipo con inyectora, para trabajar con inyectora, tiene muy buena fluidez. Es muy interesante también para trabajar con inyectora como hacemos, yo que sé, yo hice hace poquito un chuchu de Girona. En la inyectora también, crack, 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 rellenos de esta crema de limón. Y estaba brutal porque es muy liviana, no hay grasa. El chuchu, no sé si lo conocéis, es como una masa de croissant. Cambia un poquitín la cantidad de mantequilla y luego esto va enrollado, relleno de crema y frito. Y luego hay quien lo rellena antes, pero es más peligroso que reviente, depende de quién se usa. O se rellena luego como un croissant con inyectora. Pues para trabajar a nivel semi-industrial o ya para producción, funciona muy, muy bien. Tiene muy buena fluidez. Lo metemos con esto en un bol. Lo metemos en un bol, sí. Esto voy a sacarlo ahora, a ver cómo va el plástico. Yo como estaba trabajando toda la mañana, pues todo lo que he hecho, lo he hecho justo ahora. O sea que es género fresco, fresco. También os tengo que decir que para degustar, por ejemplo, la musla de mandarina, es mucho mejor el día después que el mismo día. Ya no por proceso de coagulación de la gelatina y de estabilización, sino ya por gusto. La base de la tarta es esto. Luego si queréis, o sea, yo no vengo a hacer algo súper bonito y tal para que quede, para foto Facebook, que le llamo yo. Os quiero dar cositas para al final hacer algo chulo, pero para dar ideas técnicas de cómo trabajar los productos. Esto lo podríais, ya esta ganache está muy chula porque queda muy brillante, muy resultona. Si le queréis pasar pistola de gelatina, pistola de manteca de cacao con chocolate blanco, vosotros mismos, glasearlo como queráis, no hay problema. Muy interesante, se puede congelar y descongelar sin riesgo de sinedesis también, lo que es la ganache flexible. No hay ningún tipo de problema ahí. Gracias. 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 le llamamos ganache flexible porque mira, aprovechamos que me ha quedado un poquitín aquí pegada le puedo dar las vueltas que yo quiera y me queda perfecta esto es muy finito, pero si esto lo cortamos le podemos dar un twist no podemos hacer un nudo, pero casi para postre de plato es súper interesante la cortamos así larguita, con un trocito así le podemos dar una S tengo alguna foto en Instagram por si alguien quiere ver también la utilización en postre de plato que hay un postre ahí, también un cheesecake de cítricos en versión postre de plato que puede servir también para dar ideas vamos a proceder con la mousse de mandarina ¿alguna pregunta más de lo que es la crema de limón? que sería la de yuzu habéis visto que es muy fácil o sea que no ni trampa ni cartón todos los aditivos que uso intento usar todo que sean que no sean nocivos para la salud ¿ok? si se busca por internet en internet hay cosas buenas hay muchos comentarios comentarios completamente falsos entonces yo lo que os digo es que la goma guar la goma garrofin el almidón modificado de forma física la gelatina lo que sería la goma chantana no hay límites por día es mucho peor ir pasado de sal en un día que consumir un poco más de almidón modificado ¿ok? no tiene ningún riesgo digamos muy bien si micro ¿este tipo de crema se podría aplicar esta técnica a una crema pastelera clásica? obviamente que después podamos congelar si se podría aplicar pero con la crema pastelera clásica debido a que aquí hay huevo entero y ahí hay yema se tiene que poner un extra de estabilización hay nuevos almidones modificados que no es este que con este podrías hacerlo sin ningún tipo de problema pero si no con los que tenemos nosotros más a mano que no tengas que comprar en industria de Estados Unidos o Cargill o que te venden sacos de 50 kilos ahí lo podría solucionar mezclando lo que decía antes una goma con este almidón y lo podrías hacer vale gracias nada incluso sabes como lo he hecho a veces lo mismo y ponerle estabilizante para el helado que ya tiene gomaguar garrofin a veces llevan algo de pectina entonces un estabilizante para helado tú te calculas lo que se mete normalmente en un litro de mix para helado lo que sería la parte líquida calculas la parte líquida que tú le metes en tu crema pastelera y le metes la proporción de estabilizante para helado y ahí tienes no una goma sino ya tienes un cóctel que normalmente garrofin viene de un árbol la guar también de un arbusto entonces no es que metemos cosas ahí que sean que no sean buenas entonces para no liar la cosa te tomas el estabilizante y serían sí pues esto entre 4 y 6 gramos por litro de leche de un estabilizante neutro puro que no haya ni dextrosas ni azúcares añadidos si luego usáis vosotros yo que sé yo sé que por ejemplo Sosa que me ha cedido todos los productos hoy si utilizas una base de estabilizante para helado de estas completas que es una base también el procrema que tienen ellos o los que usamos en Montevianco que son también algunos son puros algunos son bases si usas una base tienes que calcular el total de azúcares y sacártelos de la crema pastelera porque si no evidentemente luego tendrás una crema súper dulce pero es un muy buen modo de llegar a estabilizar una crema pastelera con el almidón para dar la textura porque la maicena es muy poco congelable o sea que es muy poco estable y los y un agente estabilizante para helado no para sorbete que hay otra porque los emulsionantes te ayudan mucho a dar una estabilidad más que lo que sería un estabilizante para sorbete muy bien interesante la pregunta muy bien vamos a por la mousse de mandarina metemos esto en microondas un áptimo solo presólerlo aquí tengo una parte si veis la receta tenemos cien gramos cien gramos de zumo de mandarina aquí tengo no lo podéis ver pero azúcar y aquí tengo la goma guar tenéis que modificar una cosita ahí dividí la receta por dos y me olvidé de dividir la goma guar y la goma chantana del merengue la goma guar en la receta que tenéis vosotros no serían dos tenéis dos gramos ¿verdad? pues serían cuatro gramos de goma guar y en el merengue en vez de un gramo de goma chantana son dos gramos de goma chantana estos dos mea culpa no es de la organización ni mucho menos entonces ¿habíamos un otro como este para frullar si tenemos un otro si no si no lo hago guarda metela metela de la metela agua de la si no uso esto entonces lo que vamos a hacer la primera parte de la receta tenemos los 100 gramos de puré de mandarina que sacamos de la primera parte que lo tenéis ahí aquí tenemos la goma guar y el azúcar que vamos a mezclar con este líquido que lo calentamos ligeramente si tenéis tipo termomix que el azúcar ya se disuelve incluso por fricción no hace falta ni calentarlo y así tampoco le sacamos gusto al puré de mandarina aquí yo solo lo voy a entibiar un poquitín para que se funda todo mejor repito 100 gramos y esto lo dejo para luego ok muy bien aquí tengo los 375 que quedan de estos 475 que tenéis en la receta y luego vamos a meter las hojas de gelatina aquí cuando esté ya calentito mezclamos todo ponemos zúcar y goma guar y mezclamos ¿por qué hago esto? si os fijáis en la receta hay mucho líquido poco sólido y poca grasa estoy llevando una mousse a límites muy bajos entonces si yo no estabilizo igual que el helado los heladeros esto es un punto muy interesante porque tienen todas las tablas analíticas y tal y a partir de ahí no se puede hacer helado se hace todo y yo trabajo mis recetas con un programa de formulación de helado modificado al mundo de la pastelería incluso para calcular harinas y doble uves y todo el rollo pero trabajo como si formulara helados entonces ¿qué iba a deciros? eso si yo tengo mucha agua libre el problema es que sí lo voy a congelar todo va a quedar muy rico muy bien pero cuando descongele ahí se me va todo entonces tenemos que decir ¿cómo puedo estabilizar yo el agua libre? ¿cómo puedo estabilizarla? pues lo que decíamos de los estabilizantes para helados pero yo aquí como no me interesa tampoco mezclar pectinas historias porque al final con el tiempo de reposo podría incluso llegar a modificar la textura de la crema de la crema de la mousse y no lo queremos pues voy con ingrediente puro que sé que eso va a misa entonces la goma guar aquí me va a hacer de agente estabilizante del agua que tenemos aquí y esta parte de agua libre con el azúcar y luego evidentemente con la nata y el merengue que vamos a hacer me queda ya completamente estabilizada esto me hace que cuando descongele la mousse se quede igual ¿quién ha hecho de aquí mousse de yogur por ejemplo que el yogur es muy iba a decir jodido y le sale agua ¿nadie? pues mira que yo he visto mousse de yogur que luego hay problemas o mousse ahí mascarpone es lo mismo al final es el mismo principio ¿qué pasa? que se tiene que estabilizar el agua libre ¿ok? y en mousse de limón pasa un poco lo mismo yo para hacer las mousse de limón trabajo con la misma base con cantidades distintas pero con la misma base entonces lo que se tiene que hacer es ligar esta agua porque si no cuando se descongela ahí tenemos el problema ¿verdad? muy bien pues aquí los 100 gramos las hojas de gelatina metemos ya el resto de pulpa no te preocupes a ver lo metemos en una jarra y lo vamos a triturar muy bien con el azúcar y la goma guar goma guar y azúcar siempre que tengamos distintos sólidos mezcladlos juntos que así os ahorráis también es como la pectina y el azúcar mejor juntito y así se baja el riesgo de grumos lo que quiero hacer yo es pasar de un producto completamente líquido a un producto aterciopelado un poco como un culis no muy denso pero como un culis porque si lo hacemos muy denso luego en boca patina luego perdemos un poco el frescor tenemos una sensación de grasa sin grasa pero que con una mousse de mandarina no cuadra a nivel de mousse tanto de chocolate como de fruta estoy trabajando también con nuevas pruebas y tal pero que no puedo desvelar porque si se hace un Evolution 2 luego nadie lo compra entonces creo que es muy interesante es que los catalanes son como tiranusaurus rex todas las patas cortas ahí yo ya estoy al límite del tiempo ahora pero me habéis dicho que no tenéis prisa ¿verdad? gracias esta parte si la podéis mezclar durante un buen ratito tipo un minuto pero a velocidad alta mejor porque la goma se hidrata muy bien por fricción no necesitamos tampoco calentarla como sería el garrofín ¿ok? mira al mismo momento vamos a proceder ya con el merengue 150 gramos de zumo de mandarina y aquí tengo azúcar glucosa goma de chantana que lo metemos todo junto muy bajo de sólidos si veis la suma total de sólidos para un merengue de lo que serían las claras de huevo que es la albúmina en polvo la clara de huevo en polvo con la mandarina que vamos a regenerar un merengue a partir de ahí esta cantidad de sólidos sería completamente insuficiente para tener una textura de merengue italiano digamos como si se asemejase a una mousse clásica sería insuficiente y si lo dejáramos un ratito y tal se nos bajaría y tendríamos problemas entonces lo que hago yo es poner esta chantana aquí para que dé una textura muy densa como si fuera realmente un merengue con el doble de azúcar que de claras de huevo como sería un poco el merengue clásico italiano que se usa para una mousse se puede hacer uno menos dulce pero aún así lleva bastante azúcar entonces lo que vamos a hacer primero es la albúmina en polvo con la mandarina esto lo ideal es mezclarlo con el tourmix hidratarlo media horita y luego montarlo pero como no tuve tiempo lo vamos a hacer así monta eh no es que no monte pero va mejor siempre es más estable si se deja hidratar un poquitín ya me cuesta montar entonces lo que es la glucosa en polvo evidentemente la uso para tener mismo nivel de sólidos que azúcar añadido digamos pero mucho menos dulzor el azúcar porque si metemos solo glucosa o si metemos solo dextrosa también cambia y luego la goma de chantana lo que le da será cuerpo le va a dar un cuerpo si yo no le meto la chantana sería un merengue con un poco la palabra no es muy bonita pero sería baboso sería un merengue baboso ahí un poco que no estaría bien estructurado entonces con la chantana veréis que terminamos con un merengue pues con mucho cuerpo que que nos permite yo he visto muchas muses de limón clásicas que sobre todo al proceso de realización de la misma es muy difícil porque tenemos un zumo de limón al principio muy líquido donde le metemos un merengue italiano que muchas veces le metemos el merengue al zumo el merengue está flotando por ahí tenemos una isla flotante ahí super y luego que pasa que terminamos con las varillas ahí a ver si o no vale o soy el único que lo he hecho alguna vez también se puede mezclar el zumo al merengue que va muy bien pero es verdad que muchas veces terminamos no trabajando bien porque tenemos un desequilibrio de texturas brutal pero lo que estoy haciendo es aterciopelando esta base completamente líquida para dar un poco de textura y para ligar el agua libre que tengo aquí respecto al total de la mus este merengue cuando esté montado lo que voy a hacer es el jugo si yo no le pongo la bomba chantana aquí meto el zumo y el merengue boom se me cae rápido y te queda un merengue como muy líquido que luego para dar estructura y untuosidad no sirve absolutamente para nada incluso muchas veces nos quedan los piquitos complicado y vais a ver que queda perfecto y al final pues le añadimos los 400 gramos de nata que para un total de bastante líquido 475 más los 150 de mandarina que tengo en el merengue tampoco es tanta grasa y me queda una mousse estable cremosita y muy agradable podría aún ir más bajo de grasa pero luego ya estamos arriesgando mucho ¿por qué montar el merengue con 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 mandarina y albúmina en vez de una clara de huevo pasteurizada? muy sencillo para dar más gusto ok porque la mandarina ya es muy débil todo lo que pueda aportarle más de gusto pues mejor y 150 gramos es mucho o sea que le vamos a dar un plus de gusto a esta mousse y además me permite con la albúmina la mandarina y la manera de utilizar los azúcares y la goma chantana me permite hacer un merengue en frío que no tengo que estar haciendo un merengue italiano que si se me cortan las claras que si no sé qué de hecho esto cuando montan no se te corta nunca con la albúmina lo puedes dejar ahí y te olvidas que te llama un proveedor pues no pasa nada dos de leche una de nata no no tres puede estar ahí entonces gusto efectividad menos riesgo y estabilidad ok ahora que ya estaba montando ahí que se marcan bien las varillas voy a añadir los azúcares poquito a poco podéis poner un poquitín al inicio si queréis también que no hay problema gracias Pablo os digo eh sin chantana sería babosito y vais a ver la textura que queda de vez en cuando con la lengua pastelera limpiamos los bordes porque queda es muy liviano la glucosa es muy liviana y tal y nos queda un poquito impegado aquí solo pues aquí tengo una textura bastante líquida pero ya se marca el dedo como si fuera una crema inglesa la parte de arriba ya no se me cruza con la de abajo significa tengo ya la textura que yo quiero tengo las bolitas de mousse de mandarina ya congeladas congeladas en el abatidor porque las hice antes de venir yo iba bien de tiempo bien contento y tal y luego me dice otro compañero Ariel dice ¿y esta gelatina del microondas qué es? me la olvidé entonces repetirla muy rápidamente la tengo en el abatidor que creo que ya estará lista y para el montaje de la tarta mi puoi portar el abatidor debe ser duro y luego en el frigorifero hay un poco de albacca hay un poco de basilico y menta ¿le abatidoras y le palines? sí le palines y un poco de menta y basilico hay un frigorifero sí gracias y esto lo dejamos a temperatura ambiente porque si no es troppo duro no podemos también también lo dejamos bien ¿veis el merengue? esto sin la chantana sería babosito babosito aquello que se caería o no se caería pero al cabo de 30 segundos se nos iría entonces tenemos un merengue con mucho brillo si lo hiciera tendría aún que dejar un poquitín más para que se pero vamos cortitos de tiempo pero ya tenemos ahí una textura interesante entonces si ahora mezclo esto acá al final sí que será un poquitín más liviano pero la untuosidad del merengue no la pierdo ¿ok? esto si tenéis alguien al lado que os ayude ahí lo y otro que mezcle y se va se va rápido si al merengue le faltaría un poco de estructura aún pero veis que la textura siempre es bastante untuosa entonces vamos bien ¿por qué dejarlo bastante más rato el merengue este crudo? porque la chantana también ayuda poquito a poquito a hidratar más el líquido tenemos tenemos un extra de seguridad digamos y aún vemos que tenemos una base muy muy cremosa que es lo que nos interesa para el final sabéis que la chantana tanto trabaja en frío como en caliente entonces para condiciones de obradores que hay mucha calor también y tal pues no no hay problema no perdemos nada de textura hostia esto es tu karma me pone nervioso ahí se que hay dos ojos ahí clavados pobre en cada demo si está él ahí le toca le toca recibir no pasa nada irás al cielo no te preocupes veis tenemos una textura muy cremosa al final es bastante líquido pero muy muy cremoso que es lo que interesa ok y todo muy bien ligado está muy muy bien muy bien ligado a lo que sería el agua con la primera con el merengue digamos y ahora ahí la nata yo pensando que siendo martes el último día no vendría nadie que tendría que ir a vender boletos como en la playa para ir a la discoteca y no veo que no 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 También podría haber venido con un PowerPoint, pero no me gusta. Me gusta más trabajar, aunque me pase de tiempo, pero así se ve un poco las texturas, cómo se debe mezclar y tal. Porque si no, es un poco ahí como que... que no critico los PowerPoints, lo digo, pero bueno, siempre hay un poquitín más de tiempo ahí, una de 45 minutos, aunque sea solo una pieza, es complicado de ajustarnos. ¿Os han dicho lo que tenéis que pagar de más después de los 45 minutos o no? Está quedando una textura muy, muy, muy buena. Tiene que quedar una textura no demasiado líquida y no muy densa, porque luego para usarla a nivel de producciones grandes tenemos problemas. Entonces, la textura de la nata y todo es interesante, pues mantenerlo controlado. Lo que tenemos ahí es una textura perfecta para moldear, muy cremosa y que luego nos va a hacer un alveolado pequeñito y muy cremoso. Más líquido que eso, no, y más duro tampoco, así está, perfecto. Todas las muses, de hecho, tienen que ser tanto de chocolate, textura, como decía, creo que si no me equivoco, Uriel Balaguer en su primer libro, textura cucharón. O quizá me equivoco, pero, y está muy bien definido porque está muy claro, ¿no? Entonces, así tiene que quedar la mus. Bien, Pablo ha ido a buscar las bolitas. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos la gelatina montada de lima, que esto es más fácil que hacer hijos, entonces no hace falta que lo hagamos. ¿Qué es una gelatina montada? Pues fácil, una gelatina que luego se monta, ¿ok? Y tenemos como una textura de mousse, pero muy liviana, no hay, hay muy poco azúcar, no hay nata, no hay, no hay huevo, o sea que es muy, muy interesante. Hace muchos años que la uso, casi siempre se ha usado en postre de plato, pero realmente es muy interesante en el mundo de la pastelería y cuidado, con las tartas heladas también está muy bien. Porque hay mucho aire, el punto de congelación, esto lo teníamos a menos 40 ahí. Entonces, es duro porque a menos 40, bueno, ok. Pero que una temperatura de servicio de una tarta helada, de menos 12, menos 13, textura de vitrina menos 14, se corta perfecto. O sea que también es algo que, como relleno de pastelería, yo lo voy a meter encima, pero si hacemos una mousse, se puede poner como interior de mousse y queda perfecto. Se hace de frambuesa y una mousse de chocolate y tenemos un shot de frambuesa muy, muy potente en gusto, muy liviano de textura y combina muy bien con el chocolate que está más graso y tal. Entonces, bueno, es interesante como técnica. Como me robaron la cartera la semana pasada, no tengo seal parts, uso eso, no pasa nada, además es verdad, me la robaron. Lo que voy a hacer es cortar daditos que van a ir por encima. ¿Veis que se corta? Pero es que sin esfuerzo, ¿verdad? No, se corta, se corta súper bien. Incluso tiene flexibilidad y luego cuando está descongelado ahora que está a casi menos 20, pero está súper frío. Se come perfecto. Joder, qué bueno está. Entonces, como elaboración helada, ya sea en postre de restaurante, que lo metes ahí con una cremita, un sorbetito y ya tienes algo muy liviano, muy potente de gusto y muy interesante. Lo mismo para interiores de tartas. Yo lo meto encima porque va así hoy, ¿no? Pero que se puede utilizar en varios formatos. ¿Puedo tomar la crema de limón que he hecho en el frío? Gracias. Luego tengo mousse de mandarina aquí, parece el mercado. Tengo mousse de mandarina que la tengo aquí con cucharas que tengo limpias que tenéis vosotros ya, ¿os las han pasado? ¿Sí? Que podéis venir y probar la mousse. La he hecho justo ahora. Sería mucho mejor y mucho más potente de gusto mañana. Pero al menos la textura está al 75%. La crema también. Tengo cucharas chinas que podemos poner un puntito y podéis probar. ¿Ok? Cucharas chinas están dentro de la caja. Ahí. 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 La crema, vamos a poner unos piquitos. Irregular, ¿eh? No creemos que quede nada tampoco en un cierto modo, sino que vamos a colocar todos los ingredientes ahí, todas las técnicas, vaya. Esto, a la vez congelado, os digo que lo congeléis porque es más fácil de manipular. Luego se queda bien la estructura, ¿eh? Las bolitas de mousse de mandarina. Ya os digo, si lo quisiera hacer muy bonito, estas bolitas de mousse de mandarina, hubiera hecho un glaseado a base de pectina, zumo de mandarina y tal, y luego hacer un dipping que te quede bien brillante, bien naranja y tal. Pero ya os digo, era mucha información para hacer en tan poco rato. Entonces, yo lo dejo ahí, os doy la idea. Tampoco quedará feo. Gracias. Esta tarde vení también, que hay mi compañero Abraham, que hace la demo, que le estoy dejando el nivel muy alto, o sea que tendría que empezar a preocuparse ya. Sobre todo antes de que se nos vaya Jordi, si tenéis alguna pregunta de lo que está haciendo. Creo que tenemos alguna duda. Jordi. Jordi, una pregunta. En cuanto a la gelatina montada, tú colocas aquí inulina. ¿Qué viene siendo o...? La inulina es una fibra. Entonces, la fibra que nos dan, si yo tengo que usar una gelatina montada, para postre de plato casi casi que la inulina no hace falta. Pero si quiero que tenga más estructura una vez se descongele y tal, y que me dure más tiempo en vitrina, le faltan sólidos. Entonces, la inulina lo que hace es, pues bueno, solidificar de una manera natural, sin tener que poner más gelatina y que conserve... Sí, sí, sí. Inulina, fibrina, sí. Sosa. Yo aquí utilizo la de sosa, pero se podrían utilizar otras inulinas. Yo sé que hay otros tipos de inulina. Cualquier tipo de inulina que sea buena, porque hay algunas que son bastante más baratas, pero que es complicado porque no se disuelven bien luego. Te queda como gránulo en boca. ¿Ok? Y las que he utilizado yo se disuelven frío. Pero normalmente las inulinas, si no, las puedes... Tienes que calentar el líquido a 70, poner la inulina y mezclar muy, muy, muy bien con el Turmix para que se hidrate. Porque si no te quedan sólidos y que no se deshacen bien. ¿Qué más le vamos a poner ahí? ¿Vamos con otra pregunta? Sí, y tan. Buenos días, Jordi. Buenos días. En la compota de limón, tienes solución de ácido cítrico, pero ¿qué densidad? ¿Qué composta? Vale. La solución de ácido cítrico, si no se dice nada en las recetas, siempre, siempre, siempre de la vida, es mitad agua, mitad ácido cítrico en polvo. El ácido cítrico, si tenéis ácido cítrico ya líquido, que ya viene prehidratado, digamos, el polvo, pues 10 gramos de ácido cítrico líquido. Y si no, se calienta un poquitín el agua, porque si no, le cuesta un poco el ácido cítrico, se mete el ácido cítrico en polvo y ya se disuelve. Y ya está. Jordi, aquí tenemos a la derecha otra persona que quiere preguntar. Ahí, ahí, lo que me gusta. Jordi nos pregunta. ¿Dónde estás? Acá. La inulina, por ejemplo, nosotros que somos de países de Latinoamérica, a veces este tipo de ingredientes es difícil de conseguirlos. Entonces, ¿por qué otro tipo, o sea, por qué podría sustituirlo que podamos encontrar en Latinoamérica? ¿Tenéis maltodextrinas en Latinoamérica o no? No tengo idea. Es que yo no voy mucho por ahí, no les debo gustar porque no me invitan, o sea, no sé. Pero sí, maltodextrinas, que no sea de tapioca, que sea de... A ver, tienes que encontrar ingredientes sólidos. El problema de la maltodextrina es que no actúa igual que la fibra. La fibra te da cuerpo. Una maltodextrina normal, la textura casi no te la cambia. Tienes, los sólidos están ahí, pero no te da este punto de como de cremosidad en boca. Es muy difícil sustituir una ilurina por algo que tenga el mismo resultado. Podrías meter un almidón modificado, es que no me lo había ni planteado eso, pero... Podrías meter un almidón modificado, un almidón de uso en frío, cuando tienes la gelatina dentro, te tienes ya la masa bien mezclada y tal con la gelatina, casi frío, le pones un almidón modificado, que el que uso yo de Sosa, por ejemplo, es de patata, y que tengas una textura como cremosita. Te diría que para este tipo de jugo de lima, que sería la infusión con el zumo de lima y tal, y agua, por medio litro, que es lo que tenemos aquí, el total de líquido de la receta, tendrías que irte a unos 35 gramos, creo, mínimo, estoy calculando de cabeza, de almidón modificado de uso en frío, bien mezclado, hasta tener una textura bastante cremosita, y luego ahí lo dejas todo enfriar, que gelifique, y luego ya lo montas en la máquina tal y como he hecho. Y esto te ayudaría a tener una estructura más densa en boca, que es lo que buscamos al final con la fibra también. Yo creo que se nos están animando, ¿eh? Bueno, bueno, no pasa nada. Yo también estoy animado. Si quieres hacer con un zumo de limón natural, ¿se puede utilizar el almidón de batata sin problema? Sí. Misma cantidad. Sí, no. Tienes que poner más. Los productos que son muy ácidos necesitas poner más. Pero si un almidón modificado es bueno, de uso en frío bueno, no se te desestructura. Pero tienes que poner más, ¿eh? Porque la acidez sí que afecta a lo que sería la estructura ahí. Gracias. Me voy a otra punta, ¿eh? Dale, dale. Vamos a ver por aquí. Dale, como dice Pitbull. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no, no. Aquí, aquí, aquí. ¿El programa que utiliza para formular, cómo se llama? Me lo he hecho yo. Pues nada. No, no, porque me lo he hecho yo a base de uno que me dio un amigo. Entonces, yo no soy mala persona. Pero que luego una vez tienes el programilla de heladería, que te lo puedes comprar de cualquier. Yo sé que, por ejemplo, Mario tiene uno que no es caro. Que luego tú puedes añadir. Este no sé si puedes añadir, pero en un programa como el que tiene Corbito o tanta gente. No quiero meterme ahí a quien tiene el programa mejor o peor. No estamos para eso. Pero sí que si son programas que tú puedes modificarlos, puedes introducir una base de datos nueva. Entonces, te puedes ir, a partir de una base sencillita, te puedes ir creando, te puedes ir creando bastante... Hostia, no te digo nada. Anda un poco, Jaume, coño. Sí, sí. Hostia. Que está ahí en la banda calentando de hace rato. Te decía que un programa va a ser bueno. Alguno así, Mario dice, comentan, no sé dónde es, quién es. Mario es un heladero. Bueno, tiene uno que, ahora no me acuerdo del precio, pero creo que no llega a los 300 euros. O sea, que está muy bien, porque hay que son bastante más complejos. Pero para calcular incluso los sólidos, cómo estás de grasas, que yo luego lo que hago es fórmula estándar. Una mousse. Fórmula estándar de la cantidad de azúcares, nata, líquido y tal, para que te aguante bien. También que puedes agarrar cualquier receta buena, clásica, para darte un ejemplo así de fácil, fácil. Y tú ahí te haces los porcentajes de todo. Luego lo entras, perdona, lo entras en el programa, te saca los porcentajes de todo. Todo lo que tú quieres crear, sabes que todos estos parámetros son un parámetro medio que, si estás ahí, funciona. ¿Quieres hacerlo más liviano? Lo haces, pero luego tienes que saber qué ingredientes técnicos tendrás que añadir o modificar para tener el resultado que tú deseas. Y también sabrás si te has pasado. Que si te pasa luego hay pesadez en boca, no es liviana, es dura de digerir y tal. Yo te aconsejaría pues esto, un programa normal, entras todas las recetas, una crema pastelera base, una mousse base, un de esto base y tal. Y a partir de ahí tú tienes algo que ya sabes que te funciona. A partir de ahí es cuestión de tener conocimiento técnico de los ingredientes para poder ir jugando. Pero sí que es verdad que si no tienes un buen conocimiento técnico es complicado porque estás dando palos de ciego. Los programas de balanceado, de equilibrio, van de coña. Pero para mí no hay verdad absoluta ahí. Entonces, si no tienes una formación sólida de lo que sería la tecnología de los ingredientes, el programa a veces sirve a medias. Oído, gracias. Nada. Luego por una cantidad módica ahí te digo yo que... Bueno, ahí tenemos las tarticas. Vamos a poner cuatro hojas. No te vamos a dejar ir, ¿eh, Jordi? Lo siento. No, no, no. Yo lo siento por ellos. No, no. Yo estoy aquí para eso. Porque me gusta preguntar. Pero el tema de la ganas flexible que has hecho, le has añadido dos gelificantes, que es el agar y la gelatina animal, ¿no? Sí. Y si no quisieras utilizar este tipo de gelatina animal... Estaba esperando esta pregunta cuando he hecho la gelatina. Ya, y yo esperaba... En serio. Porque hay gente que dice, ¿y si no quiero utilizar el animal? Problema. Problema número uno. Bueno, la única que podrías usar es una pectina. Porque todos los carragenatos, el problema es que son de cuajado muy rápido. Tú pones una capa que es muy flexible, pero a la que mezclas un líquido con otro, te cuaja súper, súper rápido. Entonces, podrías hacer una cantidad así para la demo, yo quedaría como un señorito, luego vosotros lo probáis con un kilo más y decís, bueno, esto no se aguanta. Y tendrías toda la razón. Entonces, ya no lo hago porque es que se tiene que pensar en producción siempre. Entonces, las únicas gelatinas no animales que podrías utilizar con el agar-agar, que también se hace mucho de mezclar carragenatos, carragenina con pectinas para hacer glaseados neutros, para tener flexibilidad, para tener que sea tixotrópico y todo el tema. Es la única que podrías utilizar bien y de forma cómoda, con tiempo de moldeado y tal. ¿Y diferente de si es la NH, la Slow o cualquiera? Claro, yo sí que utilizo, aquí utilizo una base que lleva nata, que hay iones de calcio. Ahí tendría que irme con una de bajo metosilo cálcica a mi dada, como puede ser la 325 NH 95 o la X 58, que ahí le sacarías el máximo resultado a lo que es la potencia de la pectina. Muchas gracias. Nada. Luego he hecho ya unas rocas de chocolate, que no las voy a hacer porque no hay tiempo, pero que en el libro están y está súper bien explicado, de verdad, con el paso a paso. No, chocolate fundido, maltodextrina de tapioca, y voy añadiendo maltodextrina de tapioca hasta tener al chocolate una textura como de plastilina. Una vez tengo esa textura de plastilina, rompo trocitos y los dejo ahí encima de un silpat, lo meto dos minutos en abatidor o tres o cuatro minutos en congelador hasta que esté bien duro, bien crujiente. No hace falta que el chocolate esté atemperado. Y luego para darles este aspecto de pepita de oro, así con las aristas muy pulidas, cuando las saquéis del congelador, no las dejéis mucho rato, ¿eh? No lo dejáis mucho rato en congelación o en nevera porque la maltodextrina de tapioca cuando absorbe humedad se queda como pegajosa y luego no trabaja bien. ¿Ok? Solo que bloquee, punto. Agarráis unas cuantas y frotáis con las manos, se pulen las aristas y luego las he pasado por oro y ya está, ¿no? Y la podéis titular, yo que sé, Tarta Gucci, que queda muy bien. No te acerques tanto que me das miedo. A la próxima vez le dirás al Luis, ve tú, que a este yo ya no lo aguanto más. Y un poco de menta que siempre queda bien, ¿eh? No, la menta ahí, hojita pequeña, que para comer la tarta te da, con la mandarina y tal, te da un toque muy fresco. La fórmula que utilizas aquí para las rocas, después las rocas, cuando las quieres guardar para decoraciones y tal, aguanta bien la humedad. Yo estoy en la costa, por ejemplo. Piensa que es para guardar en vitrina o en temperatura ambiente como decoración de chocolate. Vale, como decoración de chocolate no tienes ningún problema porque es chocolate, o sea que te recomiendo un tupper bien tapadito o si no las, si quieres hacer mucha producción, vacío o una bolsa de estas del supermercado de Ziploc sin presión, ¿ok? Si lo haces al vacío, solo sellado y lo dejas ahí en un sitio fresco y seco, como se suele decir y ya está, como si guardaras chocolate, punto. Exacto. En vitrina sí que la humedad afecta a nivel de trabajo, pero una vez están hechas, tú las metes ya en vitrina y esto no se mueve. No, no va a ver ni nada. No, a lo mejor el punto de crujiente tan chulo, a lo mejor te queda como un crumble que te queda un día en nevera, que te queda un poco, estará crujiente, ¿eh? Pero quizá le pierde un puntito, pero no tiene nada que ver a nivel de la tarta, o sea que... Ni en ambiente, si por ejemplo ahora que viene la Pascua para hacer detallidos para una mona y dejarlo en expositor, si hace un día de humedad o unos días de humedad, no va a hacer ni líquido ni nada. No, no, no. La humedad lo que le hace es que en superficie te queda como pegajoso y luego para pulirlo no va bien, no le sacas esta... Es que las aristas son súper chulas, o sea, es realmente una pepita de oro, que está así como medio rota, erosionada por el tiempo y el agua y el aire y los pájaros lo meten, lo dejan ahí. Entonces esto lo pierdes y con un crumble tampoco llegas a tener estas aristas así pulidas. Entonces, pero esto te aguanta, es una decoración, es de lo más simple, pero esto es fácil de narices, ¿eh? Y es súper chula. Tú tienes una monoporción, glaseadita o no, le metes esto ahí y ya no hace falta que le metas demasiada historia más, queda muy bonito. Y en vitrina te aguanta muy, muy bien, la verdad. Cuando has dicho que cogemos una textura como de plastilina, entiendo que lo podemos trabajar como una plastilina en un cierto tiempo. O sea, ¿se podría moldear en plan hacer una figurita? Sí, sí, o sea, tú cuando, tú te fundes 100 gramos de chocolate, para decir algo, no hace falta ni que peses la maltodextrina de tapioca. No le metes maltodextrina normal porque no funciona, ¿eh? Tiene que ser de tapioca, que tiene la propiedad de absorber las grasas y darles esta textura, pasar de líquido, entre comillas, algo sólido, manejable. Si te pasas, llegarás a un polvo y si te quedas a medio camino que tienes como una pasta, cuando ya no se te pegan las manos, que tiene una plastilina que no se pegue, ahí es el punto. Tú puedes hacer un churro, puedes hacer lo que... No es como el chocolate plástico, ¿eh? No es flexible, ¿eh? Cuidado. No es como el chocolate plástico. Gracias. Pero la verdad es que da el pego, es chocolate puro, o sea, que te lo puedes comer y está buenísimo. No es que estés haciendo nada también que te robe mucho tiempo y está súper bien. Aquí, si tuviésemos flores y tal, pues quedaría muy, muy chulo también. Me fui a Ghi, a la casa del campo, pero no había flores a esta época. Paolo, ¿mi puedes prenderle de las foles un poco pequeñas? Sí. Eh, gracias. Así vamos un poco más rápido. Normalmente esto lo hago con germinados Y compro germinados de lemoncress Que son muy ácidos, están así muy bien Otros que tengan gusto de anís Toques anisados Y si no, la albahaca baby Que son hojitas muy pequeñitas de albahaca Y así no tienes que tirar hojas de albahaca Porque esto realmente es una pena Perfetto Sembra que lo hayo hecho de una vida Lo haces bien Buenísimo Si fai un testo con quello che rimane No, menta Poro en todos sitios para dar este cambio De... ¿sabes? Bueno y con eso hay un 8 No, hay un bizcocho hasta mañana hasta las 8 No, ya el tema Y tenemos dos tartitas Que bueno, tenemos una base que os sirve para hacer Lo que queráis luego encima Como si queréis trabajar con manga Y hacer lo que queráis Una base que a temperatura ambiente Os aguanta Muchísimo Con un corte muy limpio No se pega al cuchillo Interesante Y aquí hemos hecho una base de algo muy fresco Con algo más Con nada Muchas gracias Jordi A tú Onet Te lo has corrado Comentabas que por aquí pueden probar Un poquito Algunos de los productos Muchísimas gracias por la paciencia Y por ser tan nombrosos Que esto siempre se agradece Gracias Gracias